La realidad es que yo nunca me propuse ser actor, yo terminé secundario, lo único que quería es que juegue en el mundial, 2010, viva el mundial, Argentina perdió, tenía un bajón terrible y apareció un taller de stand-up, era chico, terminé el taller de stand-up, me quedé trabajando ahí y cuando me quise dar cuenta ya estaba trabajando de algo que quería. A mí me había salido algo que se llamaba, no se llama alopecia, porque alopecia se te cae el pelo simplemente, pero me había salido como un agujero en la cabeza, no un agujero en la cabeza, pero sin pelo, o sea estaba pelado de un agujerito en la cabeza y esos agujeros se hacían cada vez más grandes y llegó un punto en el que tenía, parecía un mapa mundi mi cabeza, tenía media cabeza sin pelo, una cosa impresentable realmente y cuando empecé a hacer el curso y demás empecé en una situación de fútbol al ensayo o no, empecé en una situación de fútbol al ensayo. Bueno estoy con algo, me encuentro algo que me gusta, que se yo y me creció el pelo finalmente. Supongo que cualquier persona se va a sentir más cómodo detrás de una cámara, por eso vivimos en el mundo que vivimos, pero prefiero estar arriba del escenario, porque prefiero el mundo real al mundo virtual. Inclusive cuando en términos de proyectos lo que es mi etapa de streaming se parece un poco más a lo que soy yo realmente que lo que es algo meramente ficcional como puede ser Rodríguez Galati o el teatro. O sea, yo me encuentro más en mi proyecto de streaming, pero por una cuestión personal, por una cuestión personal, sigo prefiriendo lo real, el mundo de verdad. Yo lo que le quiero decir a la gente es que hoy más que nunca, si somos hinchas de Bitcoin hay que estar juntos, hay que holdear. Mi streaming es un lugar donde cae gente parecida a mí, que se ríe de las mismas estupideces que yo y las repetimos todos los días como para el otro día juntar fuerza para levantarse e ir a trabajar y seguir con la vida real. Son dos horas de bueno, vamos a cargarnos de una energía de idiotez para mañana poder llevar el día.